Todos recordamos con el cariño lo ocurrido en 1974, cuando se ganó un evento nacional denominado Incarie, la capital de la república, y la danza del Wichiti tuvo el primer lugar, alcanzó el primer lugar en esa oportunidad. Un saludo para la profesora Aurora Zapater Marquina, muchas gracias por su trabajo, muchísimas gracias por aportar a la cultura de Cai Loma, Arequipa y el Perú. Esta es la expresión genuina de los descendientes de aquellas culturas ancestrales, las pollaguas y cabanas, confundidos en un mismo sentimiento, bailando al compás del Wichiti amoroso, como lo hacen en todos los pueblos del Calle del Tolga. Mañana empieza la fiesta tradicional de Benchimay, en homenaje a la Santísima Virgen de la Inmaculada Concepción. Allí estarán los de Urinzaya, Caranzaya y Japa, congregados en la plaza principal, en un contrapunto sin igual, y las doncellas y los Wichiti danzando alegremente, hasta la noche, hasta el último día de Japaquil. ¡Muichiti amoroso! ¡Qué bien expresión folclórica de mi tierra! ¡De nuestra tierra! ¡De la tierra! ¡Cai Lomina! Desde las paldas del Sayasaya, allí donde se encuentran los castillos encantados de Cayalli, desde Carimarca, el santuario de los bravos cabanas, desde Pachamarca, las oraciones de la fortaleza predica de los maqueños, desde Zoncoquilla, los hermanos de Huanta, un poquito más allá de Pichirisma, nuestros hermanos de Yuta, desde Tapay, Florido, desde Madrigal y la fortaleza de Chimpa, pasando por Fruturi, por Seprecina, por Surimiri, por Cehuichan, y donde nace el río Amazonas. ¡Aquí están los caillominos derrochando alegría y juventud, danzando nuestro alegre y amoroso Huichiti! ¡Causacho Huichini! ¡Causacho Quelloba! ¡Causacho Arequipa! ¡Causacho Perú! ¡Causacho arrangement! ¡Causamo ave a Monterra,ada temporada! Golca paraíso profundo, viste a Pachaca, fue la relieve adoria del runway del gol, visita el turismo convencional, el turismo deportivo de aventura, el turismo físico y el turismo, el turismo del peruanos y visitantes del mundo! Sigue la fiesta en nuestra plaza de armas Al son de la música 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 Música